El 14 de febrero que romántico Para salir con los amigos, llegarle a una chava El mejor día para que me digan te quiero No, para divertirse, irse a bailar Héctor, el 14 de febrero es el día del amor Bueno, pero también es para divertirse Es esto y mucho más es fantástico Los invitamos a que pasen con nosotros un 14 de febrero inolvidable Ven a vivir un fantástico amor Domingo, 7 de la noche, por el Canal de las Estrellas